¡Hola chicos! Estamos de vuelta con otra selección de impresionantes artículos de superhéroes para ti. Hoy verás cómo las extremidades mecánicas de Spider-Man y unas alas mecánicas se vuelven realidad. También puedes ahora obtener el increíble poder del tercer acto. ¡Empecemos! Tu asistente de voz podría ser inteligente, pero no se compara con tu amigo. Este pequeño Spider-Man es tu nuevo vecino amigable. Activas este amigo al presionar dos veces el botón con forma de araña. El juguete tiene muchos contenidos diferentes. Puede contarte bromas. Responder tus preguntas. Incluso crear cuestionarios. Los ojos con tecnología LCD le permiten a Spider-Man contar con varias expresiones faciales. Además, este superhéroe puede de hecho protegerte contra villanos. Gracias a los sensores de movimiento integrados, este actúa como una cámara de seguridad cuando el modo de guardia está activado. Te toparás incluso con más características geniales en la aplicación móvil. Te permite jugar algunos minijuegos peleando contra varios enemigos. También cuenta con una alarma para despertarte cuando sea necesario. El juguete se carga mediante cable USB y funciona alrededor de dos horas por cada carga completa. ¡Genial! Algunos fanáticos acérrimos de Iron Man se pondrían alegremente un reactor en sus pechos. Pero aquí hay una solución mucho más sencilla. Esta camiseta está equipada con varios luces LED que simulan el reactor de una forma bastante realista. Estas también añaden algunas características estupendas que Tony Stark no tenía. Gracias a varios modos de iluminación, puede escoger patrones dinámicos geniales para así alardear. Además de eso, hay un modo de control de sonido. Este puede cambiar la iluminación del reactor con la música circundante. El panel de control está escondido en un bolsillo especial. El dispositivo no necesita de una fuente de poder futurística, solo algunas baterías ordinarias. ¡Ahora ya sabes qué ponerte para ir de fiesta! Deberíamos prestar atención a los villanos increíbles. Este es el modelo genial de Thanos, el destructor de mundos. Puedes ver con claridad el famoso guantelete del infinito en su mano, así como otros elementos detallados. Thanos está sosteniendo una hermosa esfera luminosa que brilla con diferentes colores. El artículo completo es lo suficientemente grande para lucir aterrador con 36 centímetros de altura. ¡Esta cosa está llena de poder! Otra manera de pagar tributo a tu héroe favorito es a través de la compra de este altavoz Bluetooth. Este casco de Iron Man es una gran opción. Está equipado con un soporte especial para que lo puedas poner en tu escritorio o estante. El altavoz suministra una buena potencia de salida de 5 vatios. Además de Bluetooth, este altavoz también se conecta a través de un puerto auxiliar estándar. Es alimentado por una batería recargable de 1000 mAh. Este cargador con su tamaño súper compacto puede fácilmente ser transportado en un bolsillo. También soporta el estándar Bluetooth 5.0. Los LED integrados pueden brillar con tres diferentes colores, naranja, azul y blanco. Con el micrófono incluido, puedes usar también comandos de voz o responder llamadas desde el altavoz. Finalmente, aquí está un genial altavoz que suministra 360 grados de sonido envolvente. Cuenta con compatibilidad Bluetooth 5.0 junto con una ranura SD y un puerto auxiliar. Hay varios diseños con referencias a diferentes héroes de Marvel. Otro artículo icónico del universo de Marvel es el Tesseract Top. Ahora puedes tener uno también. No solo brilla en la oscuridad, sino que también soporta diferentes colores. El modelo es bastante compacto, por lo que cabrá fácilmente en la mesa de noche. Además, este artículo es de hecho elaborado a mano con increíble precisión. Está completamente hecho de resina ecoamigable que es a su vez duradera y ligera. Para hacer que funcione, solo necesitarás dos baterías pequeñas. Más importante aún, el Tesseract Top es del tamaño de la palma de la mano. Así que realmente puedes tener el poder en tus manos. Hablando de grandes villanos, no podemos ignorar al Joker. Este modelo armable definitivamente requerirá mucho tiempo y esfuerzo. Consiste en casi 1500 piezas. Bien, al menos hay un manual con instrucciones detalladas paso a paso, pero tu paciencia será recompensada. El modelo está equipado con algunos motores que permiten varias interacciones. Serás capaz de girar la cabeza del Joker o abrir su amplia y tenebrosa boca. El mando remoto incluido permite controles rápidos e intuitivos. También, el modelo es alimentado mediante un cable USB, así que no necesitarás baterías. Espero que ustedes se lleven bien. Siguiente en la lista. Tenemos otro gran reto para los fanáticos de Lego. Este modelo de casco de Iron Man es un poco más fácil de armar con solo 480 piezas. Es más fácil decirlo que hacerlo. Todas las piezas están pintadas con dos colores saturados, dorado y rojo. Para los ojos hay varias calcomanías gráficas especiales. Además de eso, el modelo viene con una base que facilita su almacenamiento y exhibición. El soporte es robusto y compacto. También cuenta con una placa de identificación de Iron Man junto con el logo de los Vengadores. En general, el modelo mide 19 centímetros de alto, 10 centímetros de ancho y 19 centímetros de profundidad. Así que estará cómodamente en la esquina de tu escritorio. ¡De vuelta con Spider-Man! Te presentamos una decoración súper realista para tus paredes que además funciona como luz nocturna. Incluye una calcomanía tridimensional que crea la ilusión de una pared con fracturas. Las bombillas LED están instaladas en las manos de Spider-Man, en la parte de donde proviene la telaraña. Suministran luz ambiental cálida, perfecta para una noche de relajación. Además, estas luces nunca se recalientan. El gadget es alimentado por tres baterías. Su diseño sin cables te permite instalar la luz donde así lo desees. Con respecto a los controles, solamente hay un interruptor de energía. El modelo mide alrededor de 23 centímetros de alto, así que no ocupará mucho espacio. Este artículo luce genial incluso cuando está apagado. El Dr. Octopus puede que sea un villano, pero sus ideas eran realmente impresionantes. Un chico de 19 años que se hizo millonario por esfuerzo propio decidió recrear el increíble traje de los cómics y la película. Su equipo diseñó este traje especialmente para este niño que es aquejado por problemas de hipermovilidad. Como puedes ver, las extremidades no son muy grandes, pero se acerca en magnitud a la invención del Dr. Octopus. Desafortunadamente, estas extremidades no se pueden controlar con la mente. Hay varios botones para cada mano cerca de los dedos medios. Actualmente, las extremidades solo son capaces de levantar objetos ligeros. Pero mayores inversiones y una investigación más profunda pueden hacer que el traje sea mucho más poderoso. Espero que este joven millonario no empiece a destruir ciudades. Probablemente has escuchado hablar de las pistolas Nerf, pero esta versión basada en Pantera Negra es bastante diferente. En este caso, el arma de juguete viene en la forma y diseño auténtico de un guante con garras. Entre ellas hay dos ranuras para los dardos. Los disparas al simplemente presionar un botón y llevar a cabo un movimiento de corte. Naturalmente, los dardos son suaves, por lo que no herirás a nadie. El guante es bastante ligero y solo pesa alrededor de 500 gramos. No deberías cansarte antes de que la batalla finalice. Además, las correas ajustables permiten que se adapten cómodamente a manos de cualquier tamaño. Protege Wakanda a cualquier costo. Este es otro impresionante kit de Lego. Te trae un modelo grande de Hulkbuster, el que vimos en la película Los Vengadores Infinity War. El juguete consiste en 375 piezas. Además, tiene cuatro pequeñas figuras de otros héroes de Marvel, incluyendo Bruce Banner, Falcon, Próxima Midnight y un Outrider. Puedes colocar cualquiera de estos en la cabina del Hulkbuster. Gracias a que ésta se puede abrir. También la rueda en la espalda del Hulkbuster te permite golpear enemigos con sus brazos. Una vez que termines de armar este modelo, puedes hacer que luzca incluso mejor con este juego de luces. De esta forma, tu modelo lucirá especialmente genial en la oscuridad. Las luces son fáciles de instalar haciendo uso del manual de instrucciones incluido. Con respecto a la fuente de alimentación, puedes usar baterías o un cable USB. Es una combinación brillante. Ahora le presentamos un casco grande del Capitán América. Ya que es hecho a mano, cada artículo es único a su propia manera. Se ajusta en cabezas con una circunferencia de entre 58 centímetros a 62 centímetros. El casco es extremadamente auténtico y lleno de detalles. Algunas partes del mismo imitan la fibra de carbono, mientras que otras parecen un verdadero metal rayado. De hecho, el casco está hecho de plástico reforzado con fibra que no solo es robusto, sino también bastante ligero. Hay una capa de cuero suave en el interior que también asegura el máximo confort. Adicionalmente, hay dos hebillas ajustables en los lados. Tus sueños de infancia se están haciendo realidad. Finalmente tenemos aquí al artículo más costoso de nuestra selección. Estas son alas que se pueden llevar cuya apariencia es realmente impactante. Las luces LED en la parte media hacen que luzcan incluso mejor. Por cierto, si decides comprar este artículo, puedes escoger cualquier color de LED que te plazca. Lo realmente importante es que estas alas están equipadas con motores, aunque no para volar desafortunadamente. Ellos te permiten abrir y cerrar las alas fácilmente en cuestión de segundos. Para todos los controles, tú tienes a tu disposición un mando remoto especial, pero le puedes decir a los otros que las alas están controladas por tu mente. Cuando se abren, las alas tienen una envergadura de 1.4 metros, así que podría ser un poco incómodo usarlas en el metro. Unas baterías completamente cargadas te permiten abrir y cerrar las alas un centenar de veces. No puedo decir que vale lo que cuesta, pero aún así, lucen geniales. Gracias. Muchísimas gracias.